No, nos está dejando acá todos este medio tembloroso, se conociste a Daniel Abugatá, que no descansen ni feriado. Vamos con Jimmy Chinchay para elegir un poco la tarde. ¡Qué sorpresa nos tiene Jimmy! Hola, Augusto. Feliz día del trabajo, no descansamos. Feliz día, celebrando como debe ser, trabajando. Así es, trabajando. Y bueno, ya esto ha socado el tema político con Daniel Abugatá. Nosotros vamos a tener un poco de distensión para tu público, para el público de Canal N. ¿Y dónde estamos? En un lugar para envidia de todos los fanáticos de los cómics más famosos, de los dibujos animados y los personajes de ficción que hemos podido conocer en un lugar en el Centro de Grima, que luego te voy a precisar dónde. Acá podemos encontrar, por ejemplo, mira este cómic, Augusto, del año 1971. No sé si lo recordarás. Pues bueno, a ver, Supercomics, 1971, y acá hay otro de Spider-Man. O tal vez no habías nacido, Augusto, todavía, ya no te escucho, Augusto. En fin, bueno, personajes como esto, o cómics como esto, y algunos personajes, como lo voy a mostrar, en estos momentos están aquí y van a poder ustedes estar cerca de ellos. Vamos a conversar con Carolina. Recién, ¿qué pasó, Augusto? ¿No me escuchabas? No, sí, te estaba hablando, pero acá me cierran el micro. Por Dios. Bueno, pero qué me... a ver, vamos entonces con el comentario. ¿Qué me dices de... No, impresionante, no sabía que habían estas colecciones de cómics que son todo un tema, ¿no?, a nivel mundial y son muy valiosas y muy buscadas, ¿no?, por los coleccionistas. No sabía que había, digamos, este nivel de colección aquí en Lima. Así es, así es. Hay hasta club de fans de algunas series, de algunos dibujos, y esto lo vamos a ir mostrando más adelante. Por ejemplo, aquí tenemos... ¿Quién es ella? Bueno, ¿cómo... quién eres tú? Cuéntanos. Cuéntala, Augusto. Yo soy Robin. ¿Y qué es Robin? Porque Robin, o sea, Batman Robin, pero es una Robin mujer. ¿De qué se trae? ¿Dónde estás tú? Bueno, es la sucesora de Robin, el personaje varón, soy el ayudante de Batman. ¿Y qué es lo que hace Robin? A ver. Ayuda a defender la ciudad junto con Batman. Ya. ¿Y algún movimiento que hagas que hiciste hace un rato? A ver, algo así. Ahí está, en acción. Robin, femenina. ¿Está bien? Ahí está. Acá tenemos otro personaje. ¿Tú quién eres? Yo soy Xiao Yulanz de Tekken. ¿Perdón? Xiao Yulanz de Tekken. ¿De Tekken? ¿De qué? Bueno, es un videojuego, sí. ¿Videojuego? ¿Lo conoces a gusto? ¡Tekken! ¡Claro! ¡Claro! Ahí está, perfecto. Ahora, vamos, mire, ese personaje, te vas a quitar la máscara, tú eres Johan. Johan ha hecho a gusto todo ese disfraz, lo ha hecho él. ¿Cuánto se ha demorado? Un mes, nada menos, en hacer esto. Sí, un mes, junto con el traje que me está apoyando el cofplayer, Carlos García. Ajá. El traje de acá me demoró una semana, aunque le faltan algunos detalles. ¡Van, ya! Y este traje de acá me demoró, el personaje de Rattalo del videojuego, Mortal Hunter, me tomó un mes. ¿Un mes? Un mes. ¿Cosplay? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son cosplay? Para el público que me ponen. Para mí, cosplay. Cosplay es, este, personas que interpreta, este, más, más que ponerse el traje es interpretar, ¿no? ¿Quién es un cosplay? Yo soy un cosplay. Interpreto al personaje vivo como el personaje. ¿Quién es tu personaje? Es de un videojuego, Cazador de Dragones, del videojuego Monster Hunter 3. Cazador de Dragones. ¿Qué es lo que haces? A ver, ponte la máscara, por favor, Johan, y muéstranos. A ver, para ponértelo, Dios. Ahí está, estamos en vivo, a ver si te puedes poner, ahí está. Por los cuernos. Por los cuernos, a ver, sal o no. Ya está. Tiene los cuernos, pues le molesta, bus. Ahí está. A ver, ¿quién es que haces? Ah, ¿peleás conmigo? Ahí está, quiere tener conmigo. No, que pelee con la cámara, mejor. A ver, al general Gribus. A ver, ¿cómo? Al general Gribus, que está al costado. Al general Gribus, es el general Gribus el que está al costado. A ver, que haga algo, a ver, peléate con él. Ahí está. Míralo, sal o no. ¡Qué buena! No, tiene que pelear con el Llega, ahí pues, ahí está. También se han metido a la escena. Es que tiene que pelear con el Llega, ahí pues. También, ahí están. Están los Paduan. También están todos los pequeños. Tú ya los conoces, tú, seguidor de todos estos cómics, dibujos, personajes, ya los vas ubicando acá. Claro, la era de la galaxia fue de toda la vida. Así es, así es, así es. Bueno, esto es parte de la feria que va a poder encontrar el público que venga este fin de semana. Así es, este fin de semana van a poder venir aquí a esta feria. Esta feria va a ser abierta sábado 3 y domingo 4. Allá hay otro personaje, ¿de dónde? ¿De Matrix, no? Sí, Neo. ¿De Matrix? Yo no. Yo me llamo Neo. Soy de Matrix. A gusto, está en todas. A gusto, en todas. Claro, un precio en mano. A ver, está para ti. Ah, activando la bala, qué buena. Dedicada, para ti, para ti. Buena, para ti, a gusto. Ahí está. Ok, y para terminar este bloque que tenemos aquí, hay otras dos chicas. Aquí el público va a poder tener un recuerdo. Por ejemplo, viene aquí y hay todo un estudio que se ha preparado. A ver, chicas, vengan para acá. Y van a poderse tomar una fotografía con ellas. ¿Quiénes son ustedes? A ver, cuéntenos. Cuéntenos, a gusto. Yo me llamo Aurelia Hoyos y mi personaje es Moriana de Magui. Y bueno, este es una esclava, pero en la serie en la que está, Magena habla de todo lo que es la historia de la vino, sin bar, ¿no? Para la gente se culturice, le gusta todo esto. Le gusta más, correcto. ¿Y tú, cuál personaje eres? Bueno, me llamo Nana Girano. Ese es el nombre que me conoce como cosplayer. Y el día de hoy he venido haciendo el cosplay de Niaruko, del anime Haiyori Niarukosan. ¿Y por qué quisiste ser un cosplay? En realidad me gusta bastante el personaje, decidí interpretarlo a través del cosplay, porque me gusta su personalidad, que es tan única y es bastante valiente para hacer lo que a ella le parece que es correcto, a pesar de que las personas alrededor de ella le digan que no está bien. Ahí está, mire, todo lo que es un cosplay. Es impresionante, ¿eh? Su arma, su arma. ¿Qué cosa es? Su varita, qué... Ella le llama una inexplicable clase de vara. Es en realidad el arma que ella usa para combatir a los extraterrestres que vienen a atacar la Tierra. Ahí está. Entonces, en este estudio, como podrás ver, se han preparado todo. Una inexplicable clase de vara. ¿Cómo, cómo? Una inexplicable clase de vara. Parece Alan García. Una inexplicable clase de vara. ¿Cómo Alan García? ¿Será la misma? Creo que no. Y está de vara. Ahí está. Entonces, toma la foto y ahí está el fotógrafo también, por ejemplo. Vamos a tomar la fotito a ver. Augusto, dame unos minutos para aprovechar. Pero tomatela con el teléfono y cuelga la presa en Twitter. ¿La colamos? Claro, cuelgamos. Muy bien, muchas gracias. Con ello después. Pero vamos ahora a mostrar lo que es ya la feria en sí. Vamos por allá. Porque estos personajes son los más destacados, digamos, dentro de la feria. Pero hay los cómics que te he mencionado. Hay también otras cosas más que ya... Carolina. Ahí está la muñequita de Paul, Thor. Todo tenemos acá. Todo tenemos acá. Carolina, invítale al público. ¿Qué es lo que tenemos? A ver, ayúdanos tú, por favor. Sí. Buenas tardes. Buenos cómics, ¿ah? El 3 y 4 de mayo vamos a celebrar en el Ciberplaza la cuarta edición del Día del Comic Gratis. El Día del Comic Gratis es un evento que nace con una iniciativa para incentivar la lectura en los jóvenes a través del cómic. Este evento es totalmente gratuito. Es para el público, es para todas las edades, pueden venir con todas las familias, ha pasado un día muy divertido. Tenemos este año más de 50 expositores. Aquí es, más de 50 expositores. Mira, los batimóviles, los batimóviles. Claro, antes, antes, vamos, tranquilo, tranquilo, Augusto. Mira, Capitán América, ha estado de moda el Capitán América, vio su película hace poco. Está Batman, está Superman. No, está Bizarro, no, no es Superman, ya me equivoqué. Es Bizarro. Y aquí están los batimóviles. Ahí está, ahí lo vemos. Aquí la gente va a poder comprarlos, ¿ah? Augusto, vienes tú, lo puedes comprar. Aquí tenemos a Batimóvil, todos los... ¡Es el original! Ese se llama Bravo. Ahí está. ¿Es el original? Sí, es el modelo clásico de la serie. Faltó Robin ahí. Ese era cuando Adam Mue salía en calzoncillo. Es el partido también de la exhibición que van a ver junto con el club de fans de Batman, perdón. Correcto, correcto. Bueno, nos queda poco tiempo, vamos a terminar. Hay club de fans también, por ejemplo, el club de fans de la película Transformers. Los Transformers, los conocidos Transformers, también están aquí y preparan cosas como los que tenemos acá. A ver, unos chicos de Transformers, a ver, puede venir, por favor, para poder conversar. A ver, acompáñame. Esto, por ejemplo, ¿cuánto te ha demorado? A armar esta escena nos demoró, creo que un par de semanas, porque inclusive tiene luces y cableado. Y bueno, acomodar la figura así es rápido. Claro, y están los personajes, está Optimus Prime, y están todos, ¿no? Sí. Algunos, los más conocidos. Claro, estos son personajes de un juego de video que se llama War for Cybertron, y otro que es Fall of Cybertron, que son las guerras antes de que lleguen a la Tierra. Ah, que lleguen a la Tierra. Ajá. Perfecto. ¿Y cuándo demoró, me dijiste? Un par de semanas. Un par de semanas. Sí. Y eso van a poder ver, también otros implementos como estos van a poder hacer. Sí, vamos a tener en exhibición varios temas de diferentes franquicias. En realidad nosotros somos no solamente hincha de Transformers, sino también de Star Wars y otras cosas más, ¿no? Bien, bien, bien. Entonces ahí está, ahí hay otros implementos más. Entonces que van a poder encontrar todos en la feria que se ha diseñado y se ha preparado aquí. ¿Dónde está ubicado exactamente, por favor? El Centro Comercial Cigar Plaza está ubicado en la cuadra 13 de la Avenida Wilson. Correcto. Los invitamos a todos a participar este 13, 4 de mayo. Este centro comercial lo hemos elegido porque cuenta con espacios muy amplios, con amplio asesoramiento, con acceso para personas con discapacidad. Y tiene toda la seguridad posible que nos va a brindar durante este mega evento. Correcto. Entonces ahí está la invitación este fin de semana. ¿Cuánto es la entrada, Jimmy? La entrada es gratuita. La entrada es gratuita. Van a poder venir y tener acceso a este Ciber Plaza, se llama ese nombre. Oye, un Darvada de atrás, mira. 13 de la Avenida Wilson. Mira ese Darvada de la Staura Vaso. Así es, en el centro de Lima y van a poder comprar todos los que estamos viendo. Todo esto está en venta. Así es. Esto, por ejemplo, también. ¿Esto qué cosa es exactamente? Es Cupcakes, es tinta comestible y es papel de azúcar comestible. ¿Y los niños pueden? Claro, esto. Y es, aparte de la feria, es temático, ¿no? Hall, Avengers, ¿no? Iron Man, todo. Tenemos esto también. Y acá, por ejemplo, este joven que tú mismo haces estos... ¡El Darvada! Pero esto la tiene más grande de Pokémon a nivel nacional. Y venimos un montón de artículos de Pokémon. Puedes contar de llaveos, cartucheras, mochilas, peluches, de todo. También Pokémon, también Augusto. Augusto ha pedido acá, Star Wars, otra vez. Aquí está atrás. Ahí, sí, claro, hay un gigante ahí. Hay un gigante ahí también. Mira, con su tarjeta también, ¿eh? ¿Ese lo vende? ¿Ese lo vende también? No. Ah, no, no. Ah, ese no lo venden. Hay algunas cosas que no se venden, Augusto. Hay algunas cosas que no se venden. Bueno, ya no hay tiempo. Entonces ya te hemos mostrado la mayoría. A ver, tú, niño, ven, ven. ¿Quieres hacer algo tú? Vamos a terminar con él. ¿Qué te parece, Augusto? Me parece excelente. Y soy Obi-Wan. Obi-Wan. ¿Y qué hace, Obi-Wan? A ver, vamos a apostar. Se ha preparado toda la tarde, Augusto, ¿eh? A ver, vamos a ver la cámara. Mira. Lo máximo. Lo máximo. Lo máximo. Bien, Augusto, con eso terminamos. Con eso terminamos. Ese es el evento. Vengan este fin de semana y pasen un momento diferente, con muñecos, con cómics, con disfraces. Y pasen un momento. Ahora, dale sábado y domingo. Entonces, Augusto, aquí también te esperan todos para poderte tomar. Muchas gracias, Jimmy. Qué chévere tu microondas. O sea, me ha gustado. Está muy bien. Listo. Gracias por ese refrescante despacho de Jimmy Chinchay. Y ahora vamos a conversar.